En un partidazo en Old Trafford, el Manchester United de CR7 le ganó 3-2 a la Atalanta por la UEFA Champions League. El Manchester, quien necesitaba ganar para posicionarse bien en la Champions, recibía al buen equipo italiano de Gasperini. El partido para sorpresa de muchos comenzó ganándolo el Atalanta 2-0 con goles de Pasalic al minuto 15 y de Miral marcó al 28. El segundo tiempo, el United de Solskjaer jugó un segundo tiempo digno del teatro de los sueños. Marcus Rashford convirtió el 1-2 con un gran pase de Bruno Fernández al minuto 53. Harry Maguire a los 75 ponía el partido 2-2 y al minuto 81 apareció el de siempre. Hablamos de Cristiano Ronaldo para la remontada del Manchester en otro partidazo que nos regaló la Champions. Con esta victoria, el equipo de Cristiano quedó primero del grupo F con 6 puntos, seguido por el Atalanta y el Villarreal que le ganó 4-1 al Young Boys de visitante con 4 unidades. Por último está el equipo suizo con 3 puntos. Gracias por ver el video.